La pucha que el mundo es grande, ¿pa' qué no tienen de vivir? Mientras yo tuve mi rancho, nunca jugué nada pa' mí. Está mi rancho enterito, donde yo lo levanté, y es mesmito que un recuerdo, aunque mis ojos lo ven. Están toditas las pajas, no le falta ni un terrón, y es pa' mí como tierrita que el viento se lo llevó. Jue Dios quien me lo deshizo. Como diciendo, verás, tu rancho no vale nada de no, tu felicidad. Has de perderte en el mundo que ahora cuasi ni lo ves, en cuando des un tropiezo que te haga reconocer. Y mismo que el mundo es grande, grande que no tiene fin, pero Dios está engañado si piensa que me perdí. Mi rancho no vale nada, pero el mundo tal como es. Pero el mundo tal como es, en tu avía mis recuerdos lo tapan más de una vez. Eso no hay quien me lo quite, yo también tengo poder. Gracias. 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 Gracias.